Una barba no crece solo en los gurús, crece en todos los hombres. De verdad, créeme, es así. Pero todos ellos están haciendo todo tipo de cosas graciosas con ella. Debes preguntarles por qué lo están haciendo. Ninguna parte del cuerpo ha venido sin un propósito, ¿no es así? Para todo, incluido el vaso, hay un propósito. Así que la naturaleza no te dio nada sin un propósito. Si les preguntas por qué se la están quitando, no lo saben. Porque cuando los ingleses vinieron a la India, todos los hombres indios tenían barba o al menos bigote. Hoy sales a las calles de Mumbai, todos tienen la cara afeitada porque están tratando de imitar a las personas que vinieron y los gobernaron. Porque aquellos que te gobiernan son un símbolo de poder. Si estás en un cierto nivel de sensibilidad, entonces sabrás cuál es el efecto y el aspecto de, ya sabes, todo en tu cuerpo. ¿Crees que esto es moda? Pero debes entender que la única razón por la que te estás cortando el pelo en varios tipos y formas es porque no hay dolor en ello. Entonces, si no hubiera dolor en tu nariz, en el nombre de la moda, te la habrías cortado de muchas formas a estas alturas. A pesar de que hay dolor, la gente se la está perforando en diez lugares diferentes hoy en día. Supón que no hubiera dolor en todo tu cuerpo. Te habrías sacado los intestinos e irías así por las calles. Sí. Sí o no. Ahora mismo. La mayoría de los seres humanos no son lo suficientemente conscientes. Su inteligencia no es lo suficientemente consciente ni siquiera para preservarse a sí mismo si no hubiera dolor. Es solo el dolor lo que los mantiene en una sola pieza. De lo contrario, se cortarían en dos pedazos y llevarían una mano aquí y una mano allí. Sí, harían todo tipo de cosas locas. Solo el dolor los está salvando, no su inteligencia. Si tu inteligencia comienza a funcionar, si tu sensibilidad comienza a funcionar, entonces tu preocupación será por cómo eres dentro de ti mismo y por lo que experimentas y cómo puedes percibir más. Tu preocupación no será por cómo luces. Así que la ventaja de la apariencia es que en diez años, si no tengo un espejo, todavía me veo igual. Las personas que se están quitando todo esto, un día sin espejo y se verán diferentes. Y cualquiera que sea la moda de tu tiempo, has visto fotos de personas de hace cincuenta años, de hace cien años. Alguien se cortaba el bigote así, alguien hacía esto. Hoy los mira, se ve gracioso, ¿de acuerdo? Parecen caricaturas. Y las modas de hoy también se verán así después de un periodo de tiempo. Pero un hombre con barba completa se ve igual siempre. Mil años después todavía se ve igual. Porque así es como lo quiso la naturaleza. La naturaleza no destinó nada, sino un propósito. Si crees en la geometría y el diseño, entonces el diseño es así. No quiero cambiar el diseño del creador. Quiero usarlo para el máximo beneficio.